antes de comenzar con este vídeo tutorial de photoshop les agradezco a ustedes por suscribirse al canal y dejar sus comentarios en los vídeos que nosotros vamos publicando día a día para hacer este modelo nos ubicamos en photoshop acá tenemos nosotros archivo nuevo y rápidamente lanza esta ventana donde nosotros vamos a tener que poner las dimensiones las dimensiones el ancho y el alto para ese proyecto las unidades lo vamos a trabajar en píxeles si está en otro tipo de unidad que puede ser centímetros milímetros ligadas puntas o pipas lo cambias a píxeles muy bien entonces acá le pones el ancho y le vamos a poner nosotros 780 780 píxeles la altura cuánto le vas a poner la altura la altura le pones 325 píxeles la orientación no lo cambiamos esto pues automáticamente se configura cuando tú cambias el ancho y la resolución la resolución si va a ser para impresión 100 píxeles por pulgadas y si va a ser para pantallas 72 píxeles por pulgadas no lo voy a cambiar la resolución el modo de color color se me llega para impresión color rgb para cantar lo voy a dejar en 8 bits la profundidad de los colores fondo blanco no voy a hacer más cambios y le vamos a dar clic en este botón el botoncito crea hoy tenemos nosotros el espacio de trabajo configurado con las dimensiones que se han indicado 780 x 325 entonces si vemos la imagen original si vemos el original tenemos como fondo pues edificios el fondo de edificios lo vamos a poner transparente y también en blanco necesito que esa imagen que he compartido la imagen de nombre ciudad lo abras en Photoshop para eso tenemos el menú archivo abrir abrir para poner esta imagen en blanco y negro una vez que tengas abierto la imagen te vas al menú de imagen ajustes y dentro de ajustes tienes blanco y negro y te vas a dar cuenta que esa imagen automáticamente ya se pone en blanco y negro tal como tú lo ves en mi pantalla no voy a hacer ningún cambio más le voy a dar en el botón el botón ok lo que vas a hacer es lo siguiente presionar el botón izquierdo y arrastrar esta imagen hasta la otra ventana cuando ves que cambia sigues arrastrando y luego suelta si esta imagen es grande obviamente tienes que modificar su tamaño y el tamaño lo vas a modificar con transformación libre para eso en edición edición transformación libre también podemos usar el atajo control t voy a presionar control menos vamos a observar que en la barra de opciones tiene que estar activado el icono de la cadena el icono de la cadena indica proporcionalidad entonces acá voy a modificar el tamaño que coincide el alto no interés voy a presionar control 0 y también podemos hacer lo siguiente podemos mover esta imagen hacia abajo y voy a presionar enter después de esto voy a aplicar opacidad vamos a observar que en el panel capas acá en el panel capas tienes esta capa capa 1 entonces en la capa 1 tenemos esta opción que dice opacidad la opacidad podemos observar que está en 100% pero acá lo que tenemos que hacer es bajar la opacidad entonces dale clic en esta pestaña y acá puedes reducir la opacidad bueno la opacidad lo vamos a dejar en cuadro vamos a dejarlo en 30 ahora para que la imagen no se mueva pues obviamente lo que tengo que hacer es la capa 1 lo vas a bloquear entonces como bloquear la capa 1 dando seleccionado esta capa 1 vamos a hacer clic en este icono dice bloquear todo a continuación vamos a colocar esta forma triangular que vemos en el modelo original les vamos a dibujar estando en photoshop tenemos nosotros herramienta rectángulo estando seleccionado esta herramienta herramienta rectángulo vamos a ubicarnos en la barra de opciones en la barra de opciones tienes esta pestaña dale clic en esta pestañita tienes tres opciones tienes forma tienes trazos y tienes píxeles vamos a hacer clic en este cuadrito dice claramente definir tipo de relleno de forma haces un clic automáticamente te lanza esta ventana donde tienes diferentes formas de asignarle pues un color de acá tienes muestras color uniforme tienes degradado y tienes también motivo ahora si queremos otros colores tenemos este selector de colores dale clic en este botoncito el selector de color y acá puedes elegir el color elige cualquier color ese color lo podemos cambiar el objeto no debe tener trazo entonces el rectángulo que vamos a dibujar no va a tener trazo entonces eso lo voy a dejar así tal como está ahora tú me dices profesor en el caso mío está en rojo está en negro está en blanco el trazo el rectángulo no debe tener trazo entonces acá tienes trazo le das un clic dale un clic y elige por favor este botoncito el botoncito ninguno para que el rectángulo que vas a dibujar pues no tenga borde no tenga trazo dice claramente sin color le das un clic y el rectángulo no va a tener trazo y lo que hacemos es dibujar un rectángulo dibuja un rectángulo de cualquier tamaño sobre este lienzo presiona el botón izquierdo y arrastra se dibuja un rectángulo estando en photoshop para darle forma a este objeto tenemos que trabajar nosotros con selección directa acá tienes herramienta selección directa el puntero de color blanco ahora tú me dices profesor ya no puedo visualizar la herramienta selección directa dale botón derecho entonces por favor elige herramienta selección directa y vas a observar que en cada una de las esquinas automáticamente se han activado los puntos ancla entonces para darle forma a este objeto pues obviamente tienes que mover los puntos ancla estoy presionando control menos lo que voy a hacer es arrastrar este punto ancla primero darle un clic un solo clic y te vas a dar cuenta que sólo ese punto ancla se selecciona los otros puntos ancla se han de seleccionar sólo se encuentra seleccionado este punto ancla entonces este punto ancla presiona el botón izquierdo y arrastra y lo colocas fuera y está fuera no interés y te sale esta ventana dice esta ventana esta operación convertirá una forma interactiva en un trazado normal desea continuar sí y ahora movemos este punto ancla el punto ancla mueves y lo colocas más o menos este punto ancla lo voy a colocar más o menos por acá y este punto ancla lo voy a colocar más o menos por acá algo así como tú lo ves en la pantalla fíjate en la parte de abajo y fíjate en la parte de arriba algo similar algo parecido a lo que tú ves en la imagen original ahora luego de esto lo único que tenemos que hacer es coger herramienta moderno queremos trabajar con los colores con los colores que tiene esta imagen esta imagen original lo tienes que abrir el producto si nosotros queremos capturar estos colores tenemos que usar el cuenta gotas dice herramienta cuenta gotas entonces coger herramienta cuenta gotas y con el gotero con el cuenta gotas dale clic en este color y donde se almacena ese color que has capturado se almacena en el color frontal dale clic en este cuadro y acá tienes el código hexadecimal mira este código lo copias control c entonces simplemente cancela esta ventana y ahora te vas a ubicar en el otro documento en el documento donde estamos trabajando nosotros te vas a dar cuenta que en el panel capas aparece esta capa rectángulo 1 y este pequeño cuadro que ves acá se le conoce como miniatura de capas dale doble clic cuando le das doble clic automáticamente lanza esta ventana que es el selector de color lo que has copiado vas a pegar borra esto y ahora pegas control y ahí podemos observar que se ha pegado el código y podemos ver ya en la pantalla el color que habíamos capturado le das en ok coge herramienta moverlo voy a presionar control 0 a continuación vamos a dibujar el círculo tienes herramienta rectángulo dale botón derecho tienes herramienta el x para dibujar un círculo tienes que presionar la tecla shift y voy a dibujar un círculo pero que es lo que pasa cuando presionas la tecla shift te vas a dar cuenta que el puntero pues aparece con un signo más ese signo más me está indicando que el círculo se va a añadir a este triángulo entonces cuando yo muevo se va a mover todo es como soldar control c control c entonces que es lo que vas a hacer tú para dibujar el círculo tienes que seleccionar la capa 1 no selecciones la capa rectángulo porque si selecciona la capa rectángulo el círculo se va a dibujar en esta capa la capa rectángulo entonces para que sea independiente selecciona la capa 1 y ahora coge herramienta herramienta elipse presiona la tecla shift para dibujar un círculo sí ahora te vas a dar cuenta que las capas son independientes ahí tienes una capa elipse y tienes una capa rectángulo son independientes coge herramienta moderno no te olvides acá tenemos el panel propiedades el ancho déjalo en 70 y el alto también lo dejas en 70 ahora te vas a dar cuenta que cuando tú cambias uno automáticamente cambia el otro porque pasa eso porque se encuentra activado la cadena la cadena indica proporcionalidad el círculo tiene que estar por encima del rectángulo entonces para ordenar las capas estando seleccionado esta capa mira presiona el botón o los botones control shift el botón más y automáticamente te vas a dar cuenta que esta capa la capa elipse 1 pasa encima de tu rectángulo el orden de apilamiento ha cambiado si yo coloco este círculo encima del rectángulo no voy a diferenciar porque tiene los mismos colores para diferenciar los objetos podrías ponerle pues un color diferente a este círculo y ya sabes cómo vas a cambiar el color del círculo para cambiar el color del círculo acá tienes la capa elipse 1 doble clic en esta capa la capa elipse 1 doble clic entonces acá yo puedo elegir cualquier color elige cualquier color porque ese color pues es simplemente para diferenciar los objetos cualquier color te hace ok ya está y el círculo lo vamos a colocar más o menos en esta posición esa imagen que te he compartido tienes que colocarlo te vas al menú archivo colocar elemento incrustado es esta imagen la imagen podemos multiplicar su tamaño presionas enter tenemos esta capa la capa donde tenemos esta imagen nuestra fotografía no es cierto vamos a seleccionar esta capa estando seleccionada esta capa le das botón derecho botón derecho y acá tienes crear máscara de recorte obviamente la imagen no la vas a dejar en esa posición la imagen tú lo puedes mover entonces para eso tienes herramienta arrastra la imagen para poder moverlo y lo colocas más o menos ahí si vemos la imagen original tiene un borde acá tienes esta capa la capa elipse 1 botón derecho opciones de fusión y lanza esta ventana en esta ventana tienes trazo podemos observar que ya tiene puesto ese trazo no ese borde el tamaño del trazo déjalo en 20 posición exterior modo de fusión normal opacidad 100% color tipo de relleno color le das un clic y con el cuenta gotas puedes copiar este color con el cuenta gotas capturas este color listo pero es un poquito más oscuro acá puedes arrastrar mira arrastras el nuevo código que le estoy poniendo es 006048 y le voy a dar en ok ok para crear este efecto no es cierto lo que vamos a hacer nosotros es dibujar un rectángulo tienes rectángulo vamos a presionar la tecla shift presiona la tecla shift para dibujar un rectángulo profesor aparece con un signo más bueno no te preocupes si aparece con un signo más el rectángulo se añade a la capa elipse 1 no queremos esto presiona control c control c que es lo que tienes que hacer tú lo que tienes que hacer es ubicarte en esta capa la capa 1 para que puedas visualizar todas las capas porque acá tenemos ya muchas capas para que veas todas las capas el panel propiedades lo puedes comprimir como lo comprimes el panel propiedades dale doble clic doble clic en el panel propiedades y se comprime el panel propiedades entonces ahí puedo visualizar todas las capas que se están usando y están en la capa 1 vamos a dibujar un rectángulo y lo que vas a hacer es ahora tienes una capa que dice rectángulo 2 dale doble clic doble clic y con el cuenta gotas con el cuenta gotas con el gotero mira pones esta ventana a un costadito con el gotero copias el color le das un clic y ahí está y ya lo copió 006048 ok coge herramienta herramienta selección directa entonces con selección directa tenemos que modificar este rectángulo entonces acá tienes este punto ancla le das un clic mueves y lo colocas acá si te sale esta ventana le dices que sí este punto ancla lo voy a mover acá voy a presionar control menos este otro punto ancla lo voy a colocar acá este otro punto ancla lo voy a colocar acá ahí está pero lo que tengo que hacer es cambiar el orden de apilamiento de las capas esta capa rectángulo 2 tiene que estar encima de la capa rectángulo 1 voy a presionar control shift y el botón más y ahí está acá lo único que tengo que hacer es mover los puntos ancla mira tengo que mover el punto ancla este también lo voy a colocar acá voy a presionar control más para que coloques de forma exacta control más estoy presionando control más para colocar este elemento lo más exacto posible y acá también es lo que tengo que hacer ya está hecho ese cambio hecho ese cambio lo único que tenemos que hacer es coger herramienta mover coger herramienta mover dale click en una parte vacía y tienes este punto voy a presionar control c vamos a colocar el icono del teléfono te vas al menú archivo le dices colocar elemento incrustado bueno si esta imagen es grande ya sabes que tienes que bajarle el tamaño bajarle el tamaño voy a presionar control más detectando no control más así esa imagen lo voy a colocar más o menos en esa posición ya está como ya tienes esta imagen no es cierto es una imagen con fondo transparente al ser una imagen con fondo transparente rápidamente nosotros podemos cambiar el color de esta imagen entonces acá tenemos esta capa dale botón derecho en esta capa y vamos a elegir nosotros opciones de fusión elige opciones de fusión y vamos a elegir nosotros superposición de colores elige superposición de colores pones esta ventana a un costadito podrás observar que ya se está pintando en este caso el mío es rojo pero se puede cambiar a blanco entonces el modo de fusión cámbialo por favor a un color blanco lo cambio a color blanco muy bien ahí está ok para añadir el número telefónico tienes herramienta text texto horizontal le das un clic voy a poner más 051 ese es el código y nueve dígitos y a continuación coges herramienta mover puedo mover el texto para modificar el texto en el menú ventana tienes carácter acá esta carácter y puedo modificar el tipo de letra puedo modificar el estilo el estilo lo voy a poner en bold negrita bueno tipo de letra lo voy a dejar en calibre tamaño ahí le voy a colocar ahora sí ahora voy a colocar el código QR entonces ahí tengo el código QR y lo voy a colocar acá bueno hay páginas web que te permiten crear esos códigos QR ya voy a presionar enter y listo y lo que sigue es simplemente añadir el texto cojo herramienta texto voy a hacer un clic y escribo listo tengo herramienta mover para poder mover el texto del texto que se ha quitado también tengo el panel carácter ventana carácter el tamaño me voy a dejar en 32 acá tienes color mira dice claramente color con cuentagotas puedes capturar el color y le voy a dar en el texto pero este texto QR lo voy a dejar en color negro agency también lo voy a dejar en negro lo selecciono y lo cambio a color negro ahí está agency lo voy a dejar en estilo regular VR también lo voy a dejar en regular solo creative lo voy a dejar en negrita entonces el tamaño inicialmente lo dejé en 32 voy a cambiarlo más o menos a 42 ahí está 42 la línea de texto debe estar un poquito más pegado mira un poquito más pegado entonces acá en el panel carácter en el panel carácter si no lo tienes menú ventana carácter acá multiplicas el interlineado 36 tienes herramienta mover para que puedan mover el texto lo colocamos más o menos el párrafo de texto es un texto falso hay páginas web que también te permiten crear texto falso acá tengo herramienta texto crear un marco de texto para crear un marco de texto presiono y arrastro mira presiona arrastra se crea un marco de texto más o menos ahí lo que has copiado pegas control v lo que has copiado tienes que pegar coge herramienta mover menú ventana carácter y acá multiplicas el tamaño obviamente 12 12 será pues bueno 12 está bien ¿no? el interlineado hay que dejarlo en automático auto un poquito más pequeño puede ser 11 ¿no? sí 11 está bien es un texto de relleno no se olviden es un texto de relleno es un texto falso y tengo herramienta a mover y puedo mover el texto una vez descargado el icono lo único que tengo que hacer es colocar archivo colocar elemento incrustado ya está el icono de texto y me reduzco el tamaño y tengo que bajar el tamaño y voy a colocar más o menos ahí para mover los elementos también puedes usar las teclas direccionales direccionales hacia arriba hacia abajo izquierda a derecha que puedes colocar las cosas bueno tengo ahí el icono de texto archivo colocar elemento incrustado vamos colocando los iconos que se descargan de internet voy a dejar el tema todos esos elementos están en internet lo único que tenemos que hacer es descargarlos todos esos elementos están en internet lo único que tenemos que hacer es descargarlos voy a presionar control y cero y ahí se visualiza un poquito más pequeño estos iconos porque se ven muy demasiado grandes los iconos que se estiraba y ahora hubo que que tenemos que hacer es descargarlos que no